¡Está minado! ¡Está minado! ¡Está minado! ¡Está por el camión! Por la entrada del puente está Por la entrada del puente está Por aquí, me lo estaba tirando ¡Ah, pobreza! ¡No puedo disparar! ¡Hay un hueco aquí! ¡No puedo disparar! ¡Está frío! ¡Alto que derraso un enemigo! ¡Pobre! ¡Está minado! ¡Pobre! ¡Ya no tenían vaciados! ¡Vete! 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 ¡Alto que derraso un enemigo! ¡Pobre! ¡Alto que derraso un enemigo! ¡Alto el diatro! ¡Viene otro del otro lado! ¡Resiste! ¡De pie! ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Pero qué chef! ¡Va luego esta bomba! ¡Y tiraron otro del otro lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo entrando en el área! ¡Un enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Cublet! ¡Soldable enemigo acercado! ¡Hostiles entrando en el área! ¡Sinquiles de cielo! ¡Vamos! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡Suscríbete! ¡Vamos! El principal es marcada. Extracción en espera. El principal es trato en el área. ¡El piloto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Vigiles entrando al área. Vigiles de cielo. Vigiles de cielo. Vigiles de cielo. Vigiles de cielo. El equipo enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. Vigiles de cielo. 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 Vigiles de cielo.